a ver aquí esto si quieres agarrar una toma tío se han encontrado a dos bicharracas el animal y rubén y las están llevando aquí con el ñaca ñaca para arriba y para abajo ¿sabes? laborazo del animal o eh ojo eh al tema ya los veis aquí currando y yo aquí grabando ¿sabes? como les gustan ñaca ñaca a los negritos madre mía bueno esto está complicando ya por momentos o sea saltando barreras Cape Town estamos observando hemos vivido en primera persona las terribles barreras arquitectónicas a las cuales se van a enfrentar a alguien en Cape Town para conseguir ruedas porque incluso nos vamos a encontrar a estas dos chicas que es que no avanzan, es que es que más extraña ¿ven? posible avanzar así que increíble eh todo nuestro respeto un grande animal y luker ahí arrasando tirando de carro hasta luego